La Administración Municipal y la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental realizan hoy martes 14 de junio una jornada ambiental en la unidad de atención Sonrisas de Colores. Se realizaron actividades de activación motora con los niños, como en este caso el mural, con esta frase Cuidadores del Planeta. Se ofrendaron unos regalos realizados por ellos y se realizó avistamiento de aves dentro del CDI. Vimos algunas aves representativas del sector como las golondrinas, las mirlas, alcarabanes que estaban cerca y bueno, esto también estimula la creatividad y la curiosidad de los niños en el medio ambiente. También realizamos una siembra de árboles en conjunto con los niños, cuéntanos de ahí ver cuáles sembramos. Bueno, este es material que se hace por nosotros en la Granja Agropecuaria Municipal y en cada uno de los viveros de la Reserva Forestal. El día de hoy sembramos con los niños esta especie, se llaman tilos y es importante la siembra de árboles con los niños, ya que pues con las actividades que se realizaron el día de hoy con ellos, se genera desde pequeñitos una conciencia ambiental y pues es importante todos estos temas, trabajarlos con los niños. La experiencia pedagógica que se desarrolló el día de hoy en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y los niños de la Unidad de Atención es una experiencia que aporta en el aprendizaje significativo de ellos. Les posibilita la dicha de explorar su entorno, el avistamiento de aves, una experiencia que pocos pueden apreciar desde sus entornos. La siembra de árboles que siempre motiva o impulsa a la protección del medio ambiente. La elaboración del mural como ese homenaje y ese incentivo a que ellos estén siempre generando acciones de buen cuidado y buen trato hacia el medio ambiente que nos rodea. Quiero agradecer primero a la Administración Municipal, al Centro de Atención Sonrisas de Colores por la invitación a los padres de familia para vincularnos a esta hermosa actividad. Y bueno, donde hoy con los niños realizamos varias actividades en pro de nuestro medio ambiente, dándoles a conocer y mostrándoles que deben ser cuidadores del planeta, cuidadores del medio ambiente de nuestro municipio para pues así generar nuestros recursos naturales, cuidarlos y que también tengan esas experiencias, como les decía la profe, de conocer su entorno y su medio ambiente.